Claro que sí, con mucho gusto, el centenario, Armando Ayolo, con mucho gusto. Si eres pobre, tu hija, la gente, eres rico, te trata muy bien. Una y dos se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al menos. Por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No vas porque no hay carro del año, ya lo ven con el signo de peso. No persigue el gobierno a caballo, pero él no deja de trabajar. A los ángeles va cada rato, y regresa con un general. Él recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como del hogar. Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le tremía nada. En un polo ese pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalacán, por Los Ángeles y San Francisco, y también por las Vegas de Abad. Una mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el factor.